No, no, yo debo te atabir, avianzo. Debo te atabir, debo te atabir. No! Taz, bingo! Ah, ya! Ah! Adesso ha leggermente più senso. Coltelli The Dream! Coltelli The Dream! Oh, signor! Oh! 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 Oh, my god! Dude, that's so good! Dude, that is so good! ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias! 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 ¡A bunch of other teams do too! There's like eight Finnish players or something. There's like two good players in the league. There's like gladiators. Metalordi, six months. Six years. Next metalordi. I appreciate it. Metalordi. Ordi. So many. I think I'll get to use that this later too. It would have been fine though. It might have been better than that. Me rich taller there. It might have been. I already like saw such a good play in that. So I just like went with it. Oh look at this. Look at this guys. Look at this. Oh my god. Oh my god. This is the beach. Oh my god. 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 H-h-h-h-h-h! O-o-o.. ¡Nais hand! ¿Y si nos da un gran malas daño a la parte de estos monedores? Oh! ¿Tiene que el mundo fuera de 1-1? ¡Gracias! ¡Gracias! This is usually where he topdecks Lethal. This is the draw. Avenging Wrath. Hey! Ok, we're going to win, because I have a problem. Why do you hate this? ¡Suscríbete al canal! 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 no, 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 no. Eso es todo el otro, un golpe de devía. Endes un golpe. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡That's a hit! ¡If it sticks, we have cube combos! ...and most of our cards are garbage, except the cubes and prints. ¡Wrecked! ¡Oh! 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 ¡Holy shit! ¡Wow! ¡Ah! ¡No! ¡Pero, pff, puenssinnen! ¡Aproof商ktake! ¡No ya?! ¡Pero shit! ¡Oh! ¡No ya está! ¡No ya está haco! ¡Nos ya está! ¡Nos ya está! ¡Pero, pints, mídios! ¡Nos ya está! ¡No ya está! Tengo ya está! ¡Det está洞! What? ¿Qué es lo que se hace? 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 ¡Suscríbete! 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 Soy el demon. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.